Hola que tal, bueno como veis en el título vamos a probar la nueva marca de maquillaje que es una creación de Letty de My Crossing Makeup con Crash la marca se llama Lilac y bueno pues yo recibí con mucha mucha ilusión la cajita con los primeros productos de la marca, no son edición limitada y según se vayan agotando que de hecho algunas sombras individuales ya se han agotado pues se irán reponiendo y podréis haceros con estos productos cuando estén disponibles se vende en Primor Tienda Física, en Primor Online y en la página web oficial de la marca pero los sets creo que solo están en la página web oficial bueno y antes de enseñaros la caja desde aquí un besazo a Letty muchas gracias por haberme hecho este envío y que me alegro muchísimo de todas las cosas buenas que le están pasando a mi Letty me cae fenomenal, fenomenal y bueno la cajita es esta de aquí que ya os digo que en su web oficial la podéis encontrar así con todos los productos aquí vienen las sombras individuales que bueno venían tres en cada porque son nueve los pinceles venían en su cajita, yo ya los he sacado y luego aquí tenemos aceites labiales que hacen el efecto de gloss, no son pegajosos porque no son glosses son aceites hidratantes en tres tonos, unos con más intensidad que otros y aquí está la paletita que se vende vacía, que la podéis comprar aparte y donde tengo metidas las nueve sombras que os voy a enseñar y esto de aquí es una prebase pero especialmente indicada para estos pigmentos prensados que se queden ahí con la intensidad que se tienen que quedar y que se queden básicamente que no caigan los brillitos por la cara ni el moflete ni la ojera yo ya tengo puesto un primer de sombras normal para hacerme una base con sombras mate que la vamos a hacer ahora pero os enseño como es la paletita tiene su espejo y luego estas son las sombras pigmentos prensados mirad que barbaridad, esto es cremoso cremoso, esta es la sombra que ya se ha agotado que es la misma que sacó con el nombre de Sakura en la paleta que hizo en colaboración con Crash bueno pues ahora esta se llama Unique y está agotada individual pero supongo que en setas no y el otro día usé este marroncito de aquí que os lo enseñé por stories y hoy no sé si usaré esta o esta, yo creo que esta que me parece preciosa y es el tono Amazing el que vamos a usar vale entonces le voy a hacer una base con sombras mate y luego pondremos el pigmento prensado Amazing en todo el párpado con mi paleta usaré este tono de aquí para hacer un efecto óptico de levantamiento de ceja no sé si lo podéis ver ahí además de que esta ceja yo creo que la tengo ya un poco más levantada que la otra y con el mismo pincel voy a coger el tono Fandango que es este de aquí ideal para transiciones y me voy a dar un poquito en la cuenca subiéndolo un pelitín porque mi párpado es caído como podéis ver ahí así que no me quedo en la cuenca que sería este hundimiento de aquí sino que lo subo y con un pincel más pequeñín voy a coger el mismo tono Fandango y le voy a dar en la línea de pestañas inferior y ahora vamos a usar el primer que dice que es una prebase adhesiva para ojos 15 mililitros y 18 meses de caducidad el aplicador es así y bueno yo esto como primer para sombras normales del día a día para sombras el polvo hace falta poquísima cantidad no sé si lo usaría y no lo recomendaría para personas que no seáis muy mañosas con el difuminado de sombras porque tiene bastante agarre para que se agarren todos los brillitos y todo entonces igual pues no se difuminan las sombras en polvo tan fácilmente encima de él sobre todo si está húmedo Letty dice que si lo dejamos asentar y ya no está tan húmedo tan pegajoso por así decirlo pues sí que se pueden trabajar sombras normales encima pero yo creo que para eso ya hay otras prebases y que esta es ideal para sombras con brillo que se queden bien fijas y bien intensas este tipo de sombras quedan muy bien con el dedo cualquier tipo de sombra con brillo normalmente con el dedo queda más cantidad más intensidad pero esta la probé el otro día uno de los tonos el marroncito con su pincel y me quedó muy intensa y bien pegadita estos son los dos pinceles que tienen este lo tengo usado que lo usé con el marrón como podéis ver pues eso esta es planita pero bastante gorda y luego esta de aquí sí que es más plana y más fina a ver os las acerco para que lo veáis mirad están puestas de canto y veis como esta es más gordita si les doy la vuelta pues ahí podéis ver es más efecto lengua fina esta de aquí esta es la 01 y esta es la 02 pues voy a usar esta de aquí tiene los pelitos más largos y yo creo que con esta se llega más fácil al lagrimal este tipo de sombras con brillito en vez de cogerlas que ya os lo decía yo en las indicaciones de cómo usar mi paleta de First Palette en vez de cogerlas así en la mido que esto nos valdría para sombras mate coge poquito producto así hay que cogerla así haciendo un poquito de zig zag y entonces coge muchísimo más pigmento y vamos a ir voy a acercarme un poquito más para que lo veáis presionamos contra el párpado para que se pegue bien y no nos caigan los brillitos a la ojera bueno este tono es precioso tiene como una base especie de rosa oscuro empolvado con brillitos dorados que hace un efecto como naranja es muy muy especial voy a coger otro poquito y veis me lo aplico así en todo el párpado móvil voy a hacer el otro ojo este tipo de sombras con brillo siempre hay que aplicarlas o con el dedo o con un pincel planito como este nunca con pinceles de difuminar porque el pincel de difuminar no presiona contra la piel como lo hacen este tipo de pinceles entonces los brillitos se os caerán y ahora sí con un pincel de difuminar como este voy a difuminar un poquito el corte y aquí creo que si se puede ver en el difuminado ese color como rosa granate empolvado es que es un color de fondo muy chulo pero que al mezclarlo con el dorado pues parece como naranja y bueno si no queréis subir los brillitos para la cuenca pues no hagáis este difuminado ¿vale? dejarlo más abajo la sombra con brillo para que no se os suba tanto a mí si me gusta este efecto o por lo menos ahora me apetece hacerlo de que los brillitos dorados y que se suban hacia arriba pero parece que yo tengo una sombra ahí de transición y no es la base de color que tiene la propia sombra que al difuminarla sí que sube la base de color pero brillitos suben muchos menos entonces pues hace ese efecto precioso que parece que tenemos más de una sombra en el look y no y ahora lo que voy a hacer es que con el tono negro que es el neo este de aquí pues voy a intensificar a ras de pestañas superiores e inferiores desde la mitad hacia afuera hasta ahí uno en la parte exterior la parte de abajo con la de arriba y bueno dejo esa especie de piquito ahí que no es para nada un delineado gráfico ni nada es con sombra simplemente lo saco un pelitín y mirad que diferencia de un ojo a otro sí que se me han caído un pelitín de partículas por aquí sobre todo aquí al final y sobre todo en este ojo y yo creo que ha sido que por estar aquí hablando no me lo he aplicado nada más aplicarme el primer y entonces el primer se va secando y va perdiendo pegajosidad por así decirlo así que lo mejor es aplicar el primer este el suyo y nada más aplicarlo aplicar la sombra vale para que se peguen bien los brillitos y no caigan ahora voy a delinear por dentro la línea de agua tanto de arriba como de abajo con un lápiz negro a mí esto es de Bucjoax el de Bucjoax Col & Contour XL me gusta bastante ya lo tuve hace años y hace unos meses repetí con él porque estaba además en oferta en perfumerías avenida y me gustan mucho ahora con el mismo pincel pequeñín y la sombra negra relleno los huecos que hayan podido quedar entre la línea de agua negra y el sombreado negro que había hecho debajo y ahora máscara de pestañas que voy a usar esta prebase de aquí que la tengo desde hace un montón me la cogí en IEF porque ya la tuve en su día y me gustó mucho Voluminous Primer de L'Oreal y me gusta porque ayuda a que tengas más volumen en las pestañas y no es tan blanquecina como la de Essence que se hizo muy viral en su día a mí la de Essence no me acaba de convencer porque deja la pestaña muy blanca muy blanca y no da tanto volumen como esta ¿veis? no veis las pestañas ahí muy blancas sí que las deja más blanquiz más blanquitas que como están pero no ese blanco tip es que tiene la de Essence que luego para taparlo telita marinera y a continuación voy a usar una máscara que hace mucho que no uso también que es esta de aquí de L'Oreal la Sky High uy de L'Oreal de Maybelline que bueno no me hace mucha gracia porque tiene el bupillón que en cuanto haces un poquito de presión contra la pestaña se dobla y tiene los pelitos muy cortitos muchos muy juntos finitos y de silicona y veis si yo presiono se me dobla el bupillón no me gusta eso y para mí esta máscara no deja mucho volumen entonces el combo con el primer de L'Oreal que he puesto pues es perfecto mira ya está tirando más a sequita y me gusta más que cuando la abrí porque cuando la abrí me dejaba como mucha cantidad en las pestañas y entonces las humedecía mucho y hacía que las pestañas se medio apelmazaran al ser tan líquida la fórmula y al doblarse para hacer presión y separarlas como esto se dobla pues es que se dobla en cuanto haces un poquito de presión pues no me las conseguía peinar bien por eso porque se doblaba yo hacía presión y se doblaba no entran bien los piquitos entre las pestañas para separarlas pero ahora que la fórmula está más sequita pues parece que va mejor porque no deja tanta cantidad en la pestaña no la deja tan húmeda y hace que no se apelmazen tanto y bueno pues está la verdad es que el acabado me gusta bastante porque están bastante bien separaditas no las alarga mucho no me importa porque yo ya las tengo bastante larguitas y lo que no quiero es que me queden apegotonadas y bueno antes de pasarnos a los tres aceititos de labios que me los voy a poner los tres en los labios para que lo veáis os voy a hacer swatches de las sombras y unique es que es de mis favoritas porque es preciosa yo no sé si vais a poder ver ahí pero es que es preciosísima tiene un brillo efecto mojado que flipas ya lo podéis ver comparándolo con las otras dos que tienen todas como esa partícula y tal pero es que el brillo que da esta de efecto mojado es espectacular seguimos con este verdecito de aquí este también tengo muchas ganas de usarlo porque hace el ojo marrón muy bonito le hace un efecto muy bonito a los ojos marrones y si tenéis el ojo marrón con un puntito miel o con un puntito verde ya veréis que chula os va a quedar esta sombra ahora vamos con este gris de aquí de en medio son como crema vale son pigmentos prensados y es polvo pero son muy cremosas de hecho si tú presionas se hace hueco de tu dedo en el godet esta es preciosísima también muy 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 bonita vamos con el moradito es que son como mantequilla y este lo voy a poner aquí una chulada también me hago muy pocos maquillajes en morado pero es una chulada con la colección de Letty con Crash sí que me hice un maquillaje en morado con la sombra unique y me gustó mucho y no lo he vuelto a repetir luego la que he usado hoy que es amazing me encanta ya la podéis ver en el párpado es preciosísima y la vamos a poner aquí arriba que me quedo sin brazo mirad es que tiene como el color de base bastante fuerte en esta sombra y por último otro lila que es como más brillante no sé este es como más morado y este más lidita brillante que lo voy a poner aquí al lado para así lo comparáis mirad este es más clarito y como con más brillo que el otro tiene como más pigmento y es más oscuro pero tiene bastante más brillo este no sé si vosotras ahí lo podréis ver bueno son preciosísimas mis favoritas son unique y amazing que es la que me he puesto hoy y mirad ahí el reflejo que tienen todas tienen mucha partícula todas son muy cremosas unas tienen más base de color que otras para mí la que más base de color tiene la que he usado no sé si es porque ya le había metido el dedo pero vamos que a la marrón también le había metido el dedo también tiene buena base de color unique es que es un espectáculo es que yo no he visto ninguna sombra igual que unique bueno y ahora vamos con los aceititos de labios y ya los voy a sacar de su caja que son estos de aquí y en la caja te pone el tono lógicamente te dice aceite de labios con color efecto gloss y este en concreto es el tono rosa claro con subtono cálido es que te explica el tono y el tono se llama Almos Strawberry es este color de aquí los vamos a poner primero en la mano para que veáis la pigmentación y el tono que tiene para poner encima de delineadores lo veo perfecto y bueno este como veis ahí no tiene mucho color aunque ahora me voy a acercar la mano ahí para que veáis exactamente el color le da como un tonito fresa muy leve muy leve muy leve luego tenemos este otro de aquí que es el tono Nude Confidence nude amarronado con brillitos dorados este es el único que tiene brillos el anterior no tiene brillos y es este tono de aquí tan natural y tan precioso que mirad la diferencia tiene bastante más pigmento y huelen a algo dulcito como con pica pica me huele a mí y por último este de aquí que igual puede asustar en el envase que dice que es un frangüesa y tenso con subtono frío y es el tono Berry Nice este tampoco tiene chispitas el único que tiene chispitas es este el marroncito y me lo voy a poner también en la mano para que veáis el tono aquí en el aplicador no sé si lo veréis desde ahí pero se ve como muy morado y aplicado queda así bueno aplicado en la mano me acerco a ver si logro que veáis los brillitos ¿veis? este es como nada que te da un tonitín al labio así un tono como fresa como os he dicho antes este es el que más pigmento tiene que es el marroncito con chispitas doradas precioso y luego tenemos este de aquí que en el envase como veis es prácticamente negro pero luego aplicado pues no y vamos allá me voy a probar los tres para que veáis como quedan en el labio el primero el más traslúcido no sé si veis un poquito de color yo desde aquí a la distancia que tengo el espejo apenas lo aprecio y bueno como mi labio es bastante oscurillo por decirlo así esto casi no le aporta color lo que le aporta es brillo y sin ser pegajoso ¿veis? no es nada pegajoso eso sí el pelo se os puede pegar al labio porque es un aceite ¿vale? igual que si os ponéis un bálsamo pero esto a la vez que te hidrata te deja un efecto gloss así brillante precioso pero bueno que ya tenéis que tener el labio bastante bastante clarito para que el tono de este se os refleje en el labio si os vea porque si no pues va a hacer efecto brillo y ya está ahora me voy a aplicar el tono marroncito este es mi favorito el marroncito y es el que ya he usado con un perfilador marrón debajo así que me lo voy a poner solo a ver si si se me ve el color o no porque con un delineador marrón debajo queda precioso y no sé si podéis verlo ahí pero este al tener la mayor cantidad de pigmento es el que el más pigmentado de los tres sí que se ve color poco pero si que se ve el pigmento en mi labio este es mi favorito desde luego los tres hidratan igual de bien tienen el mismo olor tienen la misma textura y tienen el mismo brillo vamos lo único que cambia es el tono que podéis decir pues claro si es el mismo producto pues hay en labiales de la misma marca de la misma gama y todo que la fórmula no acaba de ser igual de unos tonos a otros en estos sí y bueno veis lo precioso que queda solo pues si delineamos con un perfilador marroncito el 06 de Mercadona por ejemplo precioso el labio queda precioso y por último vamos a poner este de aquí que como veis ahí es prácticamente negro y si tú ves la foto del envase dices uy eso yo no me lo cojo a no ser que quieras un tono negro pues si quieres un tono negro no te lo cojas porque no es así no es negro vale es el very nice y me lo voy a poner sin nada aunque este lo veo ideal para ponerlo encima de labiales morados granates y así mirad si que aporta el tono oye pues en la mano no me parecía me parecía bastante más pigmentado este que este pero no hay mucha diferencia de pigmentación vamos que los dos aportan bastante color por lo menos a mi labio pues solo también queda muy mono no me digáis que no queda muy mono por lo menos aquí en el espejo desde allí pues si me parece que queda muy mono mirad como es y mirad como queda vale si tenéis el labio muy clarito quizás os quede más oscuro que a mi o se note más la diferencia de ponerlo a no y nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya parecido interesante ya me diréis si habéis cogido alguno de los productos y cuál es vuestro favorito yo desde luego los aceititos y esto ahora soy más de glosses y eso no sé por qué yo creo que tiktok me ha antojado esos labios así tan jugosos pero me he hecho con algunos glosses que ya veréis en el haul o en el paso a paso que haga con productos nuevos que son bastante más incómodos y que incluso quedan feos porque se quedan acumulados aquí en la línea esto no se queda en la línea esta de aquí vale hay glosses que se quedan ahí acumulados y eso queda horrible pues alguno de los que he cogido lo hace ya lo veréis en otro vídeo pero esto es no vale al ser un aceite esto no hace acumulaciones raras no hace parches raros de pigmento que eso también en algunos glosses lo hacen no estás a disgusto no salen hilillos no es pegajoso pues los hilillos eso es una cosa muy asquerosa y muy fea y esto no lo hace porque no es un gloss es un aceite pero tiene este efecto preciosísimo además de que os está hidratando el labio pero yo soy mucho de sombras y me encantan yo me decantaría si queréis empezar a probar la marca por algún sitio iría a por la sombra sobre todo por la sombra unique y si no y si solo está en pack me cogería el pack de la paleta magnética con las nueve sombras o con las que queráis que creo que hay diferentes packs de tres sombras más paleta o algo así bueno yo os dejo enlace a la web que allí tenéis todos los packs pero sin duda la sombra unique me parece espectacular ya había salido la paleta de Letty en mis vídeos de favoritos por contener esa sombra así que ahora que se puede coger sola os la recomiendo mucho 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 porque es muy especial y la podéis poner encima de cualquier tipo de maquillaje que os hagáis sin ninguna base con una base negra con una base marrón con una base de cualquier color le ponéis ese tono encima y no paséis desapercibidas ya os lo digo es preciosísimo no me lío más un besazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente adiós